Ya regresamos. Hoy en La Teniente. No sé qué está planeando, regadas. Es verdad lo que están diciendo. Gonzalo está con los jueces. Sí. Cábil está allá adentro deliberando el rumbo del juicio. Ustedes me quieren ocultar de todos los males del mundo. Y eso no se los puedo permitir. La Teniente. De lunes a viernes a las 4 de la tarde por Canal 1. América del Sur es un continente contrastante para los ojos de las aves. El conocimiento detallado de la selva les dice a las huacanayas a dónde ir. Después de un día pasando el tiempo discutiendo con los vecinos, un baño de agua helada no les caería mal. Machu Picchu, la ciudad perdida de los incas. Documentales BBC, domingo 30 de abril, a las 3.30 de la tarde por Canal 1. Resuelva solo por Canal 1 todas sus inquietudes frente a las zonas veredales transitorias de normalización. Por primera vez, un equipo periodístico se sumerge en las entrañas del proceso de paz. En la zona, sábados y domingos a las 11 de la noche por Canal 1. Toda esta lucha vale la pena. El gobierno nacional con los damnificados de Mocoa. Finalizada la etapa de respuesta a la emergencia de Mocoa, comienza la etapa de estabilización. 1.470 toneladas de donaciones se han entregado a las familias afectadas. Más de 9.800 millones de pesos se han recaudado en la cuenta oficial Todos con Mocoa. Hay 5.883 familias inscritas en el registro único de damnificados. 51 sedes educativas fueron habilitadas y retomaron sus jornadas académicas. Familias afectadas siguen saliendo de los albergues con subsidio de arriendo a municipios cercanos y otras partes del país. Reestablecida en su totalidad la red de fibra óptica. Conectado en un 97% el servicio de energía en Mocoa. Mocoa no está sola. Con todos los colombianos, con todo el gobierno, vamos a lograr que Mocoa salga adelante. Conectado en un 97% el servicio de energía en Mocoa.